Vamos al quilombo, en quilombo estamos, ¿no? Sí. Prepárate porque esta es guerra que no se detiene y no tiene fin, aunque hayan cambiado de canal y estamos hablando de Johnny Viale y Eduardo Feynman. Ay, me encanta esta peli. Este enfrentamiento me gusta porque son los dos de armas tomar. Son los dos muy bravos. ¿Te acordás? Este pase impensado que el año pasado lo tenían la Nación Más, ahora Feynman lo tiene con el pelado Trebuch. Claro. Y ayer el pelado Trebuch le empezó a preguntar cositas a Feynman y Feynman empezó a tirar dardos para todos lados y dijo, bueno, yo soy un periodista del montón, hay buenos conductores, hay conductores estrellas, obviamente, refiriéndose a Johnny Viale, que cambió de pantalla, está en TN. La verdad que no le está yendo como esperaban a Johnny Viale. Ayer perdió con C5N y también perdió con la Nación Más y le está costando. Y de hecho, tuvo momentos muy difíciles Viale en el comienzo de su programa. Primero porque se le bajó el primer invitado, que era Mauricio Macri. Macri era su primer invitado, Macri te canceló el mundo anterior y tuvo a Pato Bullrich que te ha improvisado. Pero también no tiene que ver cuando pierden credibilidad, cuando pierden la objetividad de lo que dicen y vos decís, bueno, todo bien. Me parece que también no tiene que ver con eso, con personas tan creíbles o con periodistas que hicieron una carrera así. Entonces, cuando vos los ves y vos decís, no dicen nada o miran un mundo paralelo, no tiene que ver con eso que la gente busca otra cosa también para informar. Bueno, estás dando justamente en la tecla porque, de hecho, en el segundo programa de TN, Johnny hace una editorial que habla del modo helicóptero. Habla de los presidentes que habían sido volteados. Se confunde, habla de Frondizi, y se confunde con los años y con los golpes, que la verdad no han sido golpes de Estados y demás, y fue muy criticado en las redes sociales por eso y por algunas entrevistas y algunas preguntas. Obviamente, él está en un buen momento porque la verdad que el pase a TN fue un pase esperado por él. Él lo quería hacer económicamente. A él le sirve. Y porque ganó Feynman. Bueno, no sé si lo quería hacer, no le quedó otra. Sí, bueno, pero económicamente él no había arreglado la nación y, bueno, fue a TN con un sueldo que a él le conviene. Sí, pero a veces viste que preferís, me imagino, cuando llegás a esos lugares de poder y que la gente te escuche, como decía Flor, que toma o no en cuenta tu palabra, el dinero ayuda, por supuesto, claro que sí, que venga, que venga. Pero en esta lucha de egos también querés ganar. Es que pensás solo dinero. Y también la pertenencia. No solamente porque, digo, estar pasando de canal en canal no es... Es que no es sencillo. Tenés que establecerte. Por eso te digo, porque uno tiene una identidad, vas teniendo tu público, entonces cuando vos estás en una señal que te afianzás, que te fortalecés, y después de la noche a la mañana, por esto que sucedía, porque no se llevaban, por una cosa, por otra, por una batalla que uno de los dos iba a ganar y terminó ganando Feynman, que a él los saca. Pero la señal se fue con un buen callet, todo lo que quieran, pero está en otro lugar que tiene que construir de cero, porque también en la otra señal, tienen su gente. Totalmente. Tienen su gente de toda la vida. Porque aparte, de verdad, si hay algo que tiene TN en Canal 13, es que construyen con sus periodistas desde que son muy chicos, muchos desde que son muy chicos. Entonces, desde ese lugar, me parece que le va a costar también tener identidad. Es que Flor se esperaban seis puntos. A ver, Johnny Viale hace a la Nación seis puntos y acá está haciendo a veces dos puntos. Y la Nación le gana, y C5N también le gana. Y eso me parece que es un golpe para él. Ahí también la pregunta es, entonces, ¿el público que lo veía a Johnny era propio de Johnny o era de la señal? Bueno. Más o menos. Justamente Feynman. Ahora sí ven el corte. ¿Vemos el corte? Porque creo que Feynman habla un poco de eso. A ver. Johnny, la gente está muy loca. El pase siempre es un limbo. Es un limbo, sí. Claro. ¿Cómo el programa? ¿Chiquitito? ¿El programa mío? Sí. Chiquito, cuadradito, prácticamente insignificante. De los peores programas políticos y noticiosos que hay en el país. Sí. En el país. Hay otros muchos mejores, hay otros conductores muchos mejores. ¿Lo viste? Estrellas. 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 Lo gasta. Es genial, Eduardo. Estrellas. Estrellas. Bueno, están bloqueados. Están bloqueados en WhatsApp. Ellos antes tenían una relación por el pase. Obviamente era un pedido también de las autoridades de la nación más de llevarse bien porque ese pase media mucho. Están bloqueados, no se hablan más. ¿Te acordás, Flor, que acá contamos el episodio que fue uno de los detonantes que tuvo que ver con Mirta Legrán, con el cumpleaños de Mirta, no desde este año? Pero no había empezado con el presidente de Paraguay. También. Empezó con el presidente de Paraguay, después lo de Mirta. No fue lo de la mesa. Silencio. Es mi programa. Bueno, Faye mantiene ese carácter. Muchos, a ver, igual sus compañeros hablan muy bien de Eduardo como compañero. Dicen que es excelente compañero tanto en la radio como en la tele. Pero bueno, con Johnny nunca estableció ese vínculo. No machiado. Y te voy a decir algo que me contaron de TN porque vos sabés que él lo ponen a las nueve de la noche con el programa La Vesta. ¿Te acuerdas que tuvo conflicto con el nombre también? Que lo tenía otro periodista que tuvo que cambiar el nombre. Ya, ¿viste? Mal parido. Ya el comienzo fue para Johnny que lo tuvo que sufrir, lo tuvo que... Y el telepronter que no sé si los trajeron de Dinamarca y las luces que aunque hagan chiste, mucho chiste, mucho chiste. Bueno, los invitados también. Bueno, la guerra con Milley porque él tenía... ¿Ayer no lo tuvo a Santilli? Ayer tuvo, no. Acá lo tengo para allá. Yo te digo quién tuvo ayer y quién tiene hoy porque justo lo pregunté hoy porque justo hablé del rating. Ayer tuvo para... Porque se robaban los invitados, ¿no? Eso pasaba nada. Hoy tiene a Petri. Ayer fue a Rossi. Rossi, por eso. Había preguntado justamente por el rating. ¿Petri quién es? El de Cosa, de Cristina Pérez. El canto vestido de Colimba. Sí, el ministro. Bueno, el tema es este. También se pedían por los invitados. La verdad es que en el primer programa Milley iba a estar con... Estuvo con Majur, una nota grabada y él lo tenía el jueves que después se le cancela a Milley. Pero se está costando mucho a Johnny. Le está costando, le está remando. Y obviamente esto... Yo creo que también lo ayuda lo de Feynman porque Feynman lo vuelve a poner en el candelero porque Feynman está siendo un éxito. A Feynman le sigue yendo bien. Lo que pasa es que... Él está potenciado. Perdón, pero le estás... Escuchándote todo el relato que estás haciendo, de alguna manera a Johnny le está yendo tan mal como al Pro. ¿No? Digamos, que ven esa cosa intermedia porque no tiene amores ni odios. Sí. ¿No? Porque vos tenés quizás C5 le está yendo mejor. ¿Por qué? Porque es la oposición. Entonces, hoy los canales opositores se están midiendo bien y los que se quedan ahí en un intermedio claramente no. Pero en todo me parece que pasa lo mismo. Cuando hay media tinta me parece que la gente quiere blanco o negro. Sí, sí, sí. ¿Viste? Quiere escuchar como piñones. Que alguien opine que se juegue con lo que dicen. Tal cual, exacto. Espacio para tibios. No hay... Sí. Y sobre todo con lo que hablamos de todo. Todo tiene que ver con todo. Lo que sucede en el hermano, lo que pasa con la sociedad, el termómetro, la mecha corta. Me parece que en general es así. ¿Viste? Digo, el termómetro lo que sucede, lo que va pasando en la calle te lo marca también la televisión. Entonces, tiene que ver con eso. No hay tibieza. ¿Viste? Sí, no. Eso decía que el polarizar es lo que está funcionando claramente. Y esto lo está pasando a Johnny Viale. Para mí también, José, es identidad con la pantalla. Para mí la gente y el público de TN no está acostumbrado a un Johnny Viale. Claro. Esto se va construyendo. Está acostumbrada a Dominique, al amoroso, a Geuna. A Geuna. A Geuna. También una pertenencia a la pantalla. Hay que darle tiempo o ver si realmente él tiene público. De hecho, lo ponen a la 9 de la noche para no competir con Telenoche. Y a los hombres también, Masachési. A la tarde. Por eso, también. Hay hombres, por eso, hay muchos hombres y la señal te juro. La pegue a la mañana. La pegue, por eso. Hay mucha gente de Canal 13, digo, por el público que tiene esa señal y porque es algo, porque es esto que estamos acá ahora en este momento. Es una construcción de años. Es un vínculo que uno crea con el televidente que ya es un ejercicio. Se levanta, pone, te pone al mediodía. Dice, a ver, empezó Intrusto, empezó Florencia. Ponen, entonces hay algo que se va construyendo con el tiempo. tal cual. Y eso me parece que a Yónica anduvo por diferentes pantallas y también en un momento... Acá se le dio la gran oportunidad. Está igual, obvio. Me acuerdo, estaba con su padre. Con Mauro del Moro. No, con su padre primero. Con Mauro primero, después con esta del Moro que hace esto con Brancatelli y también este Ginny Ejan. Después, bueno, en América 24, ahí construyó su periodista y su editorial. Por eso me parece que es importante que cuiden a la figura los canales. Tienen que cuidar muy bien a la figura porque también de eso se trata.